Y ahora, seguimos a patear, ritmo sabroso Y ahora, seguimos a patear, ritmo sabroso Y ahora, seguimos a patear, ritmo sabroso Y así se baila ese bozo bonito, la diferencia musical Y ahora, seguimos a patear, ritmo sabroso Zúpale, zúpale bonito Ahí se baila, se baila Zúpale, zúpale, papá Échale Gósala, gósala Zúpale, papá Zúpale, papá Zúpale, papá Gósala, gósala, papá Gósala, gósala, papá Gósala, gósala, papá Ahora, de nuevo Seguimos gozando bonito De la música regional Échale, échale Dale sabor Diferencia Música Eso, eso, eso Vámonos Vámonos, vamos Somos de Chilanchiapas, compadre Párate Párate Vámonos Van avanzando bonito Música 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 Eso, eso, con sabor Música 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 ¡Sacúdenlo, sacúdenlo bonito! ¡Dale eso, compadre! ¡Dale eso! ¡Muévelo, muevelo, sabroso! ¡Zapatí! ¡Zapatí! ¡Muévelo, bonito! ¡Eso, eso, eso! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo! ¡Pura sabrosura, compadre! ¡Eh! ¡Vamos bailando, bonito! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y de nuevo! ¡Música para bailar, compadre! ¡Muévelo, muevelo! ¡Muévelo, muevelo! ¡Ya sin veridaditos lo baila ¡Muévelo, muevelo! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! Eso, eso, eso Báilele, báilele bonito Dale sabor, dale sabor compadre Y nos vamos Y venimos papá Con sabor Y con eso Nos vamos bailando bonito Una herramienta hermosa De Chilón, Chiapa Eso, eso Báilele, báilele, compadre Esto es Música para bailar Dale sabor, compadre Muévelo, muévelo, muévelo Con buen sabor De la diferencia Así cae Para ti Vámonos bailando bonito Gózala, gózala Dale sabor compadre, dale sabor Eso Gózala, gózala De la música regional Saludamos Para todos los amigos Músicos Eso, eso, eso Dale sabor compadre Eso Rico, sabroso Rico, sabroso Uy, uy Vamos, abonito Muévelo, muévelo, muévelo Músicos A esa baila, valentosa Gustavo, Gustavo Y échale, échale La música regional Trayendo, trayendo Esa es Guadalupe, Sanjón Chilón, Chiapa Esa es la tierra Esa es la tierra Míjate, papá Eso, eso, eso Muévelo, muévelo, muévelo Dale sabor Dale sabor Diferencia Música Eso, eso, eso Eso va para ti, papá Múévelo, muévelo Múévelo, bonito Dale sabor Dinosaur Y de nuevo Y de nuevo Seguimos bailando, gozando Con la música regional Eso Vamos bailando, bonito Gózala, gózala Dale sabor Vámonos bailando Vámonos bailando, bonito Gózala, gózala Ahí se baila, se moza Sombroso Eso, eso, eso Dale sabor Múévelo, muévelo Dale sabor De la música reyona Esa con sabor Y la diferencia Música Múévelo Seguimos bailando Gózala, gózala Paisano Y nos vamos saludando Para todo Chilón, Chiapa Oye los bailes Vámonos bailando, bonito Gózala, gózala Y nuevamente Y nuevamente Con sabor Por favor Zapaté Zapaté Seguimos bailando, bonito Ahí está Fue Y échale, échale bonito Ahí está Bota Paisano Seguimos bailando Gózala, gózala Gonzalo Vámonos bailando Gózala, gózala Sabrosito Sabrosito Otra vez, otra vez Bueno, mozando Para todos los que nos pasan De Chilón, Chiapa Eso Eso Oh, hey Y ahora Seguimos a patear Ritmo sabroso Y ahora Él se baila con la música Ritmo sabroso Qué bonito No baila Baila, no baila No ha vencido Zapaté Gózala, gózala Gózala, gózala Y así se baila Ese gozo Bonito Con la diferencia Baila, gózala Baila, gózala Baila, gózala Zapaté 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 Ese baño Suavecito Zúbale, zúbale Bonito Gózala, gózala 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 Gózala